YouTube, tenemos que hablar. Ay, querido YouTube, ¿sabes que yo te amo con todo mi pie derecho? Pero hay algunas cosas en la vida que no están bien. Esta mañana me desperté, entré a la página principal de YouTube y me encontré con esto. ¿Qué? Traducido literalmente al español, aquí dice Bebé de Mickey Mouse muerto en una explosión de gas. ¿Perdón? Ya he hablado de videos extraños para niños en dos ocasiones en mi canal. Por si no los has visto, dejo los videos en la descripción. Pero digamos que antes eran extraños. Ahora la cosa ha estado evolucionando y ya no es extraño. Ahora es que chinga... YouTube. Últimamente se ha estado pasando por algunos problemas, ¿no? Ustedes espectadores ya seguro estaban conscientes de lo de la apocalipsis. De eso, del cambio de que las marcas ya no quieren patrocinarse con cierta gente. Y que están perdiendo dinero los YouTubers. Y hay YouTubers que solo están haciendo su trabajo y están perdiendo bastante dinero. Y YouTube solo se está dedicando a pagarle a los canales Family Friendly. No voy a meterme mucho el tema, así que voy a resumirlo todo. Family Friendly viene siendo esto de ser accesible para todo público. Que no contenga cosas violentas, que no tenga cosas sexuales, que no tenga cosas de mal gusto. Y que pueda ser visto por toda la gente. Tú sabes, como Disney. Y a muchos de nosotros YouTubers no nos pagan para pagarles a ellos. Porque quizás somos muy violentos o sangrientos o sexuales. Pero platícame, YouTube. ¿Qué chingados es esto? ¿El bebé de Mickey Mouse muere en explosión de gas? De seguro dirás tú, misa exageras, son videos de Mickey Mouse y de cosas para niños pequeños que no tienen por qué ser cancelados por YouTube. Ni nada, porque son cosas que son para niños pequeños, ¿verdad? Este es otro canal totalmente Family Friendly que se está ganando el dinero que mucha gente debería tener. Super Kids Funny. Oh bien, tiene la cuenta verificada, podemos verlo. Todos paran sin hacer animaciones como de bebé o algo así. Todo es normal. Ese cerdos se está comiendo el pie de un bebé. Totalmente Family Friendly. Podemos ver que estos bebés se están orinando, leal, bebé. ¡Ese pollo se está comiendo la pierna del bebé! ¿Acaso aquí Elsa está apuñalando a Spider-Man? Si es así, pues es totalmente Family Friendly. Voy a leer este título, ¿ok? Aquí les va. Minion Banana, bebé, se vuelve impaciente. Y caga en la piscina. Arte. Hermoso, YouTube. No es verdad esto. El Joker le arranca la pierna a Elsa con unas tijeras. Tengo curiosidad. Family Friendly. ¿Escucharon a Hulk, a su super línea? El diálogo perfecto de Hulk. ¿Qué están haci... ¿Qué están haciendo? ¡Family Friendly! ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Qué estoy haciendo mal en mi vida? ¿Acaban de ver lo mismo que yo? ¿Acaban de ver a Spider-Man espiando a unas chavas buenotas? Bueno, no lo edite yo. Family Friendly. Ok, ok. Vean, vean esto. ¿Por qué Spider-Man llora de felicidad? Family Friendly. ¿Chingos pasó? ¿Qué? Esto no lo estoy haciendo yo, güey. Esto es un canal real. Que es Family Friendly. Al que le están pagando más. Que a YouTubers talentosos. No. Spider-Man le acabo de meter la mano a la falda de Anna. Family Friendly. ¿Qué chingados? ¿Le quito la ropa interior y la empezó a oler? ¿Qué? Cuando empecé a grabar este video, no esperaba llegar a este punto. He encontrado el pozo séptico. De lo Family Friendly. Superheroes Kidline. Vamos a ver unos cuantos títulos. Cortándole la panza embarazada a Elsa. ¿Spider-Man embarazado le explota la panza? ¿Spider-Man siendo elaborado por un velociraptor? ¿Elsa y una parte en Spider-Man a la mitad? ¿Malefica siendo apuñalada con una banderilla en la panza embarazada? ¿Elsa tiene boobies enormes? ¿En serio? ¿Spider-Man embarazado? ¿Spider-Man y Joker orinándose mutuamente? ¿Spider-Man negro le dispara hasta la muerte a Elsa? ¿Y Spider-Man orinándose en Spider-Man negro? ¡Dos meses! Esto es Family Friendly, chicos. Esto es a lo que YouTube le está pagando. En lugar de a nosotros, los creadores de contenido. Oh, YouTube. Oh, YouTube. ¡Oh, YouTube! ¡Oh, YouTube! ¡Oh, YouTube! ¡Oh, YouTube! ¡No, YouTube! Carmen, llegó alguien? ¡Eh! ¡Potras, güey! ¿Sabes quién soy? Mmm... Este güey... Sí, güey, ya. El de los... De los... De los... De los juegos. Y te grabas y... Y reaccionas a los... A los... A los videos... No, no sé quién es, güey. Vengo a hablar de tu estupidez de Family Friendly. Sí, sí, estoy de acuerdo. De hecho, iba a hablar sobre eso. Me quedó... Muy larga. Estoy orgulloso. Quítate, güey. Mira. ¿Te parece que esto es Family Friendly? Sí. ¿Y esto otro qué? Son... Princesas. Tú nunca te desnudas, ¿o qué? No venimos a la... A la tierra con ropa, güey. Venimos... Venimos bichis y... Si pudimos venir así a la tierra, Podemos salir así en Dumbnails. ¿Esto te parece Family Friendly? Yo no veo nada de... De malo en esas imágenes. ¿Esto te parece Family Friendly? No, pues... Pues no. ¿Esto te parece Family Friendly? No, no, pues no. No, no. Pero... Pero si tuvieras un traje de Spider-Man. Güey, esto está mal. Tienes que cambiar esto de YouTube. No mames, güey. Eso era un comercial. En medio de mi video. ¿Qué ch***as te pasa? ¿Me acabas de censurar? Odio el juego. No el jugador. Y así, Misa voló con dinamita al edificio de YouTube. Pero no podemos mostrar esto en video porque no es Family Friendly. Después de unos días, Misa se dio cuenta que no eran las oficinas de YouTube reales. Ahora Misa está siendo perseguido por la policía por actos terroristas. Pero si tuvieras... ¿Qué es? Vengo a hablar acerca de la estupidez esa de Family Friendly. ¿Qué es esto, güey? Odio el juego. Me he jugado. ¡Fuck! ¡Suscríbete al canal!